Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más ¿Y quién no quiero ocultar? Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Como usted ¿Quién me lo diría? A veces me miro hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar Me toca tanto perder Es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más o media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Que se va con tanta prisa Quien lo diría Treinta y tres años Amor 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 Sentir que tus besos anidaron, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de las que es amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, ya la espera al caer, amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos anidaron en ti, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de las que es amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, la espera al caer, amor, amor Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Tú lo bailas como ninguna, moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia y llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo le pone grito a su piel y panela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de india, bonita mezcla, que da esta tierra. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, arrastra la sandalia, llévame en tu locura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna. Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti Y él sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiere consolarme En mi afecto Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho El supercante que has hecho De mi pobre corazón El supercante que has hecho Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y a veces loco Y amo si la vida hizo De todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo y olvido Mujeres en mi vida Mujeres en mi vida Soy un señor Soy un señor Soy un señor Y casi fiel Y casi fiel Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y amo si la vida hizo De todo un poco Y a veces loco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo y olvido Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un troal Soy un señor Algo buen y soñador Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un troal Soy un señor Y así fiel En el amor Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un troal Soy un señor Algo buen y soñador Y es que yo Amo la vida Y amo el amor Soy un troal Soy un señor Y así fiel En el amor Como noche Como sueño Son los ojos en el De mi amor Manuela Romo es figa En primavera Como luna llena Es mi amor Manuela Sus palabras Cariñosas Cariñosas La mirada Inquieta De mi amor Manuela Tiene mis sentidos Presos Y todos mis besos Son para Manuela Desde que llego A mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Soy dichoso Como nadie Porque cada día Me espera La dulzura De sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Cada día Cada instante Mi ilusión más grande Es ver a Manuela Manuela Solo vivo Solo pienso Solo sé que existo Por mi amor Manuela 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 Desde que llego A mi vida Desde aquella tarde Encontré a Manuela Manuela Soy dichoso Soy dichoso Como nadie Porque cada día Me espera La dulzura De sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela Soy dichoso Como nadie Porque cada día Me espera La dulzura De sus besos Y ese amor inmenso Que me da Manuela 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 Nathalie, en la distancia Tu recuerdo, vive en mí Yo que fui, tu amor del alma Y a tu vida, tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer, ya no has vuelto más ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie, Nathalie Ayer en mi calma Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer No oye tú cantar ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya? Que yo sufra así Nathalie ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Nathalie ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿No te importa ya? ¿Qué yo sufra así? Nathalie 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 De tanto correr por la vida siempre no Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos de sueños De tanto gritar a mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir 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 De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad o mentira Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos, de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con mis sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El amor, el amor, el amor, el amor Es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar Es no decirse nada y en silencio caminar Es ofrecer sin esperar el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor Por ella Si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella Si pasé sin esperarlo, de don Juan ha conquistado, fue por ella Por ella Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió y mi color es nuevo, fue por ella Por ella Por ella Por ella Sé que me muero, por ella Todo lo he sido, por ella Todo lo he dado, por ella 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 Tantos recuerdos Por ella Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Si yo alguna vez tengo loco y aconsejos mis del sordo Por ella Por ella Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Si cambié tanto de pronto y me enamoré, todo fue por ella. Por ella. Si he vivido una aventura de locura y de terrenura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, fue por ella. Y si todos se preguntan por quién canto mi amargura, fue por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado, por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Hoy ya no vivo sin ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he sido por ella. Y un camino altibajo. Y un camino altibajo. De poder recorrer. O está bajo un trocito. O está arriba después. Y aunque te haga calor. De te igual por el sol. De te igual por el sol. Que la sombra está bien. Pa' los blandos de pie. Que les pique el sudor. Si le da por llover. Si le da por llover. No te debo por correr. Que mojarse es crecer. Y corriendo entre charcos. Y corriendo entre charcos. Te puedes caer. Cuando apriete el calzado. Y otras cosas también. Habrá sitio a tu lado. Que ya para una mujer. Y no habrá ya energía. Pa' seguir a tu pie. Andarás de mañana. Y yo de atardecer. Y aunque te haga calor. De te igual por el sol. Que la sombra está bien. Pa' los blandos de pie. Que les pique el sudor. Si le da por llover. No te debo por correr. Que mojarse es crecer. Y corriendo entre charcos. Te puedes caer. Más temprano. Más tarde. Parará tu reloj. Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo Y si no mal de muchos, no funciona tan bien Aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender Y aunque te hagan calor, quédate igual por el sol Que la sombra está bien, a los blandos de pie, que les pique el sudor Y si le da por llorar, no te devolveré Que mojarse es crecer, que corriendo entre chargos te puedes caer Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Quédate igual por el sol, que la sombra está bien, a los blandos de pie, que les pique el sudor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor, que la sombra Y aunque te haga calor, que la sombra Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor, que la sombra Y aunque te haga calor, que la sombra Se nunca me quise, ahora yo sé, en un día que me amaba y en ti amé, fue solo por un orgullo ese querer. Eee, 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 eu sei, você me sufocou uma goção, não tem sentido mais nossa união, preciso te esquecer. Eee, 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 não pense que lhe guardo algum rancor, é sempre mais feliz quem mais amou, e esse sempre fui eu. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu nascencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida me lo he disadado yo. SILENT NIGHT 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 Desperdida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Porque mi vida yo la aprendí, no dirás Vamos al río, vamos al río Vamos 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 al río, vamos al río Vamos al río Vamos al río, vamos al río Porque mi vida yo la aprendí, no dirás Vamos al río, vamos al río Porque mi vida yo la aprendí, no dirás Vamos al río 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 ¡Vamos a leer! 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 ¡ Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así, juguete de tus caprichos, para que quererte tanto y... Para que tanto deseo, para que esté el loco amor, que no quiero y no lo quiero. ¡Gracias! 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 Adorable, que no son menules hombres, pobre tía, pobre tía, pobre tía, pobre tía. ¡Gracias! 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 Quiero sentir las cosas de siempre Quiero saber si tú aún me quieres Quiero volver a empezar Debe ir, debe ir Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida Para volver Yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba en que tú aún me querías Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué notaría? Buen Debegui, Debegui Y a ti te hacías querer un poco más ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Hoy al verme tan solo sin ti, ¿qué notaría? Buen Debegui ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Buen Debegui, Debegui Quiero saber qué fue de tu vida Quiero saber si todo se olvida para volver ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Buen Debegui Para volver a empezar Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final Y seguro ya estaba aquí que tú aún me querías Hoy al verme tan solo sin ti que no estaría Buen de Pequim, Buen de Pequim, Buen de Pequim Y yo por rezar siempre en tosí, Buen de Pequim Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado ya sabía que la iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado ya sabía que te iba a perder Y es que el alma te estaba cambiando De niña a mujer ¡Hey! 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 No vayas presumiendo por ahí No vayas presumiendo por ahí No vayas presumiendo por ahí Diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí? ¡Hey! 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 Ya sé que a ti te gusta presumir Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir ¡Hey! 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 No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Ni te burlas de mí Ni te burlas de mí ¡Hey! Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ven, 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 ven Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? ¡Hey! Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Que yo era sombra y tu luz ¡Hey! No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer ¡Hey! 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 Y a ver De qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Hey, no creas que te guarde algún rencón Es siempre más feliz que más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido ya Que nunca he sido tuyo ya Pues solo por orgullo ese querer De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti De que te vale ahora presumir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La carretera Qué largo es el camino Qué larga espera Quilómetros pasando Pensando en ella Qué noche, qué silencio Si ella supiera Que estoy corriendo Pensando en ella Las luces de los coches Que van pasando El ruido de caminos acelerando No hay gente por la calle Ya está lloviendo Los pueblos del camino Ya están durmiendo Y yo corriendo Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Al final del camino Al final del camino Te encontraré Aceleré Los pares a estas horas Están cerrando Hoteles de paredes Siempre esperando Un tren me cruza el pase Es largo y lento Me comen la cabeza Los pensamientos Pensando en ella Pensando en ella Sigo en la carretera buscándote Pensando en ella Al final del camino Te encontraré Aceleré Pensando en ella Pensando en ella Imaginando Mi duda aumenta Y me salgo de una curva sin darme cuenta La aguja marca 140 Sigo en la carretera buscándote Al final del camino te encontraré Aceleré, llueve y está mojada la carretera Y yo sintiendo celos pensando en ella Perdido entre la duda Y la neblina Estoy quedando solo Sin gasolina Lleve y está mojada la carretera Qué largo es el camino Qué larga espera Llueve y está mojada la carretera